hola este es un mini haul navideño esta estrella roja muy linda a 37 pesos estas campanitas plateadas en el que belleza con bonito a 100 esta luz es led multicolor a 120 y estas líneas con pelotitas a 125 hermosos y hoy lo voy a armar así que después seguro les hago un mini vlog un besito